En Texas, el poder de las exclusivas, Hugo Martínez, el original, leyendas de los éxitos, la nueva moda de la música salvera. Ya no me importa lo que haya vivido atrás, hay alguien más que cuidara mi corazón, llego a mi vida a la parte de mis sueños, gracias a ella puedo estar sin ti. Sus ojos, su cara tan linda, su dulce aroma que me enamoraba, habrá ciertas que ya me decías, no llores por tu amor, mi amor. No sufras por un tonto amor, bendito sea el adiós de ese mal amor que te abandone. No sufras por un tonto amor, mi tonto sea el adiós de ese mal amor que te abandone. No sufras por un tonto amor, mi tonto sea el adiós de ese mal amor, No sufras por un tonto amor, mi tonto sea el adiós de ese mal amor, mi tonto sea el adiós de ese mal amor, No sufras por un tonto amor, mi tonto sea el adiós de ese mal amor, mi tonto sea el adiós de ese mal amor, No sufras por un tonto amor, mi tonto sea el adiós de ese mal amor que te abandone. Y esta es una más Para su unido Es como en el 54 Así usás en el teléfono La novedad de la música se libera No sufres por En cuanto a vos Indicto hacia el adiós de ese mal amor Que vía pronto Un transport Un pronto amor Indicto hacia el adiós de ese mal amor Que vía pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!